Y señores, les dije, miren lo que se va a venir, tienen que esperar la clase, pero miren lo que se va a venir, vamos a ir mostrando de a poquito, ¡epa! ¿Qué tenemos por ahí? Todo eso lo vamos a estar viendo acá en El Inversor. Por parte, ¿saben lo que me gusta? Que este ha sido un emprendimiento que lo hemos traído hace bastante tiempo y ha ido creciendo y creciendo, porque tiene realmente un emprendedor de primera. Un tipo que se labura y empezó su historia fantástica, después lo vamos a cortar despacito, despacito. Bueno, ¿querés tomarte algo? Seguro que tenés que tomarte algo, es obvio, ya lo vamos a ver ahí. Y también, por supuesto, tenemos nuestros queridos helados, vas a ver lo que va a ser esto, porque eso es, te gustan helados naturales, ¿por qué no? Mirá, ¿qué tal eso? Mirá con todas las cosas que se puede hacer. Y ahí tenemos el humito y todo lo demás. Señores, todo eso va a venir en El Emprendedor en un ratito, en El Inversor, pero vamos a ir contestando. Primero la trivia, ¿qué pregunta te hicimos? ¿Te acordás? Bueno, ¿cuánto estaba la canasta del gobierno? Si viste que el gobierno sacó una canasta familiar, vamos a ver la canasta. ¿Cuánto es? Es 43,50. Tendrás seis productos, el típico, pan dulce, la sidra, el turrón, maní con chocolate, budín y una garrapiñada. Es el valor anunciado en PreciosCuidados.com.ar. También lo que va a haber, les cuento a ustedes, vamos a mostrar nosotros, un día acá vamos a traer las diferentes variedades. Vieron que hay cajitas, vamos a estar analizando diferentes cajitas en Buenos Aires, y más o menos el interior debe tener más o menos los mismos precios. Vamos ahora sí a la clase. Vamos a ir explicando la segunda parte de lo que tiene que ver, ¿qué hay que preguntarse antes de invertir? Es decir, cuando vos tenés algunos pesitos, ¿qué tenés que hacer y preguntarte para invertir? ¿Qué riesgos tiene invertir? A ver, ¿qué es un riesgo? Cuando la gente dice, che, esta inversión es riesgosa. ¿Riesgo de qué? Riesgo de perder plata. ¿Estamos? Punto. Es eso. Es el riesgo de perder guita. Pusiste 10.000 pesos, cuando terminaste la operación sacaste 8.000 o 9.000 o 7.000. Eso es el riesgo. Entonces cuando se dice, ¿es riesgosa la operación? Sí, es riesgosa. Es riesgosa de perder plata. En operaciones financieras no te vas a cero nunca, ¿está claro? Nunca vas a cero. De 10.000, puedes ir a 9.000, a 8.000, a 7.000, a 6.000 si te va muy mal. Nunca a cero. Cuando vas a cero es porque te la robaron. O sea, esa es la gran, lo que pasó en su momento con Madoff. Es decir, ojo que hay gente que sí corre riesgo. Mirá. Entonces, como hay riesgo de perder plata, como vos tenés riesgo de perder plata, ¿por qué razón alguien estaría dispuesto a decirte, mirá, yo ponelo acá, poner riesgo de que perder la guita? Porque me vas a pagar una mayor tasa de interés. Y entonces, ¿cómo evalúo los riesgos? El riesgo es, vos decís dos cosas. Lo primero, ¿qué estoy comprando? ¿Y a quién le estoy comprando? Son las dos cosas distintas. La primera es, ¿a quién le estoy comprando? Cuando vos vas a un operador de bolsa, vos no le compras ni la acción ni al bono al operador de bolsa. Ellos son intermediarios. Vos se lo compras a una persona que lo está vendiendo y eso queda depositado en un banco que se llama la caja de valores. Es decir, eso te queda ahí. Vos no se lo compras a un operador de bolsa. Ahora bien, cuando vos le das la plata a un operador de bolsa, que lo va a poner en un fondo de inversiones que ellos administran, ahí sí le estás dando tu plata al operador. Porque él con eso después compra varios bonos que los tiene a su cuenta y después te los devuelve. Entonces, cuando vos decís, compra un bono a una acción, usás a un operador de bolsa, ¿lo estás comprando a quién? A otra persona que te lo vende a vos. El otro funcionario intermediario. ¿Qué tenés que evaluar de un operador de bolsa ahí? Y que te haga la operación. Nada más que eso. Ahora bien, si te vienen y te dicen, quiero ir a un fondo común de inversión que lo quiero manejar, tenés que tener cuidado de que realmente tenga antecedentes, que tenga prestigio, porque vos le estás dando la plata a él. Vos nunca vas a llegar a la factura y te va a decir, mire, usted tiene tal bono y tal acción. Porque las compra él y las tiene él. Entonces, ahí hay que evaluar mucho quién es el que te está administrando la plata. Esos son fondos que son oficiales, que los tienen operadores de bolsa registrados. Ojo, hay fondos privados. ¿Privados qué quiere decir? Gente que te dice que yo administro la plata, vos dame la plata a mí y yo te juro que te la voy a pagar. Esos fondos son todos súper arriesgados. Porque vos le das la plata a él y tenés que creerle que él con tu plata hizo lo que dijo que iba a hacer y que los datos que él te muestra son los datos verdaderos. Hay muchísimas situaciones en Argentina donde vos le das la plata a una persona y no podés verificar, ni entrando a ningún banco ni nada, si efectivamente le está yendo bien o mal. Con esos, señores, muchísimo cuidado. Normalmente estos fondos, ¿cuáles son los que te ofrecen una rentabilidad muy grande y te dicen, está segura tu inversión? Tu inversión está segura y yo te estoy ofreciendo 10% en dólares. Si le está ofreciendo 10% en dólares, no es segura la inversión. No es segura, ¿qué significa? Que podés perder tu plata. Entonces, comprando bonos y acciones, podés perder parte de tu valor. Poniéndolo en un fondo financiero de un operador que está registrado, que tiene años, es muy difícil que el Tela termine, digamos, robando. Tendría que quebrar, es riesgoso, es muy raro. En un fondo que no está ni en la bolsa, que no está registrado en ningún lado, el riesgo de que te quedes en cero es alto. Y es cero, ¿eh? No es bajo un poquito, es cero. Así que mucho cuidado con ese tipo de riesgo. Lo que hay que ver con el riesgo es, mientras más riesgo tenés, evidentemente más tasa de interés te van a pagar. Si alguien te viene y te ofrece 20% anual en dólares, el riesgo de que pierdas toda la guita es altísimo. ¿Está claro? No creas en Papá Noel. Papá Noel en economía no existe. Si alguien te ofrece mucho, es porque tenés un riesgo enorme de quedarte con nada. ¿Está claro? Vamos a la siguiente. ¿Cómo analizo mi rentabilidad? Y esto es importante. Mi rentabilidad tiene que ver cuánto yo espero tener por año. Normalmente la rentabilidad es anual. Yo espero ganar por el año tanto. ¿Qué es lo que hacemos en cualquier situación financiera? Lo que queremos es preservar el valor de lo que tenemos. Eso quiere decir que si yo puse 10.000 pesos hoy, que significaba que me podía comprar 100 productos de algo, dentro de un año, con lo que me dio esos 10.000 pesos, me puedo por lo menos comprar los mismos 100. Esto quiere decir, la rentabilidad se empieza a analizar a partir de haber conseguido la inflación. Entonces, si la inflación es 40%, si algo te dio 40%, no te dio 40% de rentabilidad. Lice y llanamente no te dio nada de rentabilidad. Porque con esos 10.000 pesos, ahora vas a tener 14.000, pero con esos 14.000 vas a poder comprar las 100 mismas cosas que antes. Porque esas 100 cosas subieron 40% de precio. Entonces, ojo cuando ahora te dicen, la rentabilidad es 60%, no es 60%, restale el 40% de la inflación y podría ser 20%. La rentabilidad es 28%, la rentabilidad no es 28%. Si la inflación es 40%, perdiste 12%. Entonces, ¿cómo se calcula la rentabilidad? De la inflación para arriba o para abajo. Más que la inflación es rentabilidad, menos que la inflación es pérdida de rentabilidad. Mientras más alta la inflación, más te debería dar la inversión. Nominalmente, pero no en términos reales. Entonces, cuando alguien te diga, ¿y cuánto es la rentabilidad? Y usted va a ganar 32%, pero la inflación es 40%, debería decirte, usted va a perder 8%. ¿Estamos? Vamos a la siguiente. ¿Qué imprevistos pueden aparecer? Esto es un clásico cuando te dicen, mire, usted la rentabilidad que va a tener va a ser del 10% y después le aparecen gastos. El gasto que le entrego todos los resúmenes, yo le envío el resumen mensual, pero eso tiene un gasto, entonces te ponen. Comisiones, a cada vez que compro y que vendo, viene una comisión. La letra chica, si pasa tal volumen, usted por lo menos tiene que operar o comprar y vender, si no le vamos a cobrar tanto. Todas estas cosas, chicos, suman. ¿Qué es lo interesante de esto? Mientras más chico el volumen de inversión, mientras son 10.000, 5.000, 7.000 pesos, esto pesa cada vez más. Mientras más grande, cuando trabajas 100.000, 200.000 pesos, esto pesa menos. Entonces, los que son primeros inversores tienen que tener muy claro cuáles son estas cosas. ¿Por qué? Para analizar la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? De lo que te dicen que ganás, restale todo esto. A ver si efectivamente ganaste. Espero que efectivamente, entonces, vale la pena invertir, hay que invertir para mantener el valor de lo nuestro. ¿Hay que tomar riesgos? Hay que tomar riesgos calculados. ¿Qué quiere decir eso? Sé consciente de los riesgos que vas a tomar. Y después, cuando volvés a la rentabilidad, siempre es por arriba de la inflación, si no es una baja la rentabilidad. Espero que con estos indicadores te animés un poquitito más a ir al paso adelante. Empezar a invertir no es siempre ganar, es ganar en el mediano plazo, pero sabiendo. Mientras más conozcas, más podés ganar. Mientras más ignorante seas, más te pueden joder. Que ese es el objetivo del inversor, que cada vez sepas más para que te jodan menos. Vamos a una pausa, en día cuando doblemos, nuestros emprendedores, helados, y tomar algo. Combinación ideal. Vamos. ¡Gracias!